Dándole la bienvenida al ciudadano presidente junto a Michel y su nueva orquesta, una banda poderosa que tiene ahí. Ahí estaremos para que el pueblo entero vaya para allá, baila tranquilamente ahí en la parzoleta, no hay problema. Bien, entonces con ustedes el queridísimo Cheche Abreu y sus colosos. ¡Arruinca Cheche, que llegó al paisaje! ¡Arruinca Cheche! 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 Música 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 Música